Me gustó el hielo, la pintura, también el color, todo eso ya. Salomón se refiere a lo que aprendió en el proyecto Jugando con la ciencia con el que los niños de Medellín adquieren conocimientos científicos. La iniciativa nació en una sala de desarrollo del Centro Infantil San Benito de Buen Comienzo. A la fecha el proyecto ha llegado a 11.000 niños y niñas menores de 5 años. Hace pocos días me encontré con un niño muy especial de uno de los centros infantiles de la ciudad de Medellín. Y el niño me enseñaba cómo desde un tubo de ensayo lleno de agua, con soda y con unos lápices podía verse la reacción del agua y la generación de energía. Los niños reciben conocimientos básicos en ciencia por medio del juego en un laboratorio ambulante donde hacen descubrimientos asombrosos. Lo más lindo es que traemos el asombro, ellos tienen algo innato que es el asombro, la curiosidad. Entonces a través del proyecto estamos llevando a otras esferas todo eso que ellos viven desde la niñez, desde la infancia. Y los potencializamos para que más adelante sean los próximos científicos. Tan felices como los niños con el proyecto están sus padres. Me parece súper importante que ellos exploren esa parte acerca de la ciencia y que ellos conozcan y aprendan y puedan enseñar a otros niños con los que ellos hablen. Gracias a su llamativa puesta en escena y a su innovadora propuesta, Jugando con la Ciencia ha sido llevado a otros espacios de ciudad e inclusive a nivel internacional. ¡Chao, Jugando con la Ciencia! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!